El décimo noveno de la Academia Estudio 74, Ricky Gale. ¡Fuerte el aplauso! ¡Nada más que los hijos! ¡Adiós! El décimo noveno de la Academia Estudio 74, Ricky Gale. El décimo noveno de la Academia Estudio 74, Ricky Gale. El décimo noveno de la Academia Estudio 74, Ricky Gale. El décimo noveno de la Academia Estudio 74, Ricky Gale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!